Buenas noches acá, luego de la función de Quinto Round, con dos de los actores, con el actor protagónico Ramiro Martínez y con otro de los actores también profesional, que lo conocemos hace mucho tiempo, que es Juan Carlos Richa, así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo para Cine Argentino hoy. ¿Cómo estás? ¿Estás cansado después de este entrenamiento, de esta obra, que desde que entramos estás ahí palo y palo entrenando? Sí, no, la verdad que cansado no, porque estoy acostumbrado a entrenar, pero sí lo que tengo que hacer, por eso demoré mucho, les pido disculpas, tengo que darme una ducha de agua caliente y al menos elongar un poco, porque si no, el otro día que ya lo he hecho, de salir a saludar sin hacer eso, me agarraron unas contracturas el lunes que están imposibles toda la semana, así que, pero no, bien, 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 estoy acostumbrado. ¿Practicabas boxeo antes? ¿Cómo fue que llegaste a esta obra? ¿Habías hecho teatro, hacías teatro o cómo fue que llegaste al personaje? Sí, sí, teatro hacía, este, digo, de haber estudiado, y boxeo empecé hace dos meses con Pablo Paulielo en Akibo Box, que es un lugar de boxeo y de Mautai, y me estuve dando clases tres veces por semana, una hora, personalizadas, y bueno, nada, acá está, así lo que parece. Ahora vamos con este representante, con Juan Carlos Ricci, ¿cómo fue componer este personaje? Bueno, es un personaje que muy, no, no te digo que es fácil de componer, pero sí está muy llegado a nosotros, porque es un personaje típico, entonces, bueno, uno lo ve cotidianamente, digamos, entonces, me parece que es mucho más fácil hacer esto que lo que hace Ramiro, realmente, componer el boxeador que hace, yo me siento totalmente cansado, después de la función de él, todo lo que labura él, viste, se aspiramos a... Ya nos va a lo extraño, ya nos cansa. Ya nos cansa. No, 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 bueno, eso es lo que te decía, este, para mí es más, está más cerca mío que lo de él. Juan Carlos, ¿cómo te llega este personaje? ¿Hay principios, no hay principios en esta sociedad postmodernista? Mira, a mí me llega este personaje, este personaje es un personaje típico nuestro, vividor, que es el típico porteño buscador de vida y buscador, pero no es mal tipo, es un tipo que necesita eso, porque no tiene otra salida en su vida, entonces, en un momento de crisis hay muchos, tenemos que salvarnos, entonces, bueno, así me llega, digamos, este personaje, ¿no? Perfecto, ¿dónde se puede ver entonces la obra? La obra se puede ver acá en Timbre 4, México 35-54, los domingos a las 19 horas. Bueno, entonces, ya sabemos que no se pueden perder uno de los terceros de esta temporada de Teatro Independiente, apostarlo, Timbre 4, domingo 19 horas, obra con la dramaturga con la pluma de Pacho Doni, con las interpretaciones de Ramiro Martínez, Juan Carlos Ricci, Osvaldo Santoro y la compañera Soplame. Acá está, mirá, acá está, acá está, acá está. Vení, Lía, sumate, 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 sumate como que sea la última, la última. Lía, ¿cómo es componer este personaje tuyo, transgresor, podemos decir, o no, en este tiempo del poliamor, de ser la amante y pareja de Ramiro Martínez? El personaje de Ramiro Martínez. Divertidísimo, primero. Porque jugar con los límites de lo que le pasa a una mujer es, por un lado, hoy, cosificar un poco a un hombre, que no es lo que solía pasar, y a su vez también mostrar a una mujer que está rota, que quiere que la quieran, que quiere que la amen y le cuesta mucho. Pero bueno, un gran desafío que por suerte con estos compañeros, este director, este texto, es puro placer. En esto, ya que hablaste y tocaste el tema, no tiene igualdad de género. ¿Cómo te sentís en todo este grupo de autores y de varones? Por suerte, muy bien, porque son grandes compañeros. Tenemos un asistente mujer, que eso también es muy importante. Pero sí, me dan un gran espacio. No tenemos inconveniente, por suerte. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. A ustedes, muchas gracias. Bueno, entonces, acá a los oyentes, a los que estén mirando, no se olviden de venir a ver Timbre 4, corta temporada, ojalá que sea mucho, pero no se vayan. Así que estamos todos los domingos a las 19 horas. Muchísimas gracias, eh. Ok, gracias. Chau.